Fuimos, gracias a la Junta de Participación Ciudadana, conseguimos una audiencia con Agustín Caleri en Río Cuarto y bueno, fuimos a acercarle las inquietudes y los pedidos de la municipalidad y también de algunas escuelas deportivas y de algunos clubes que estaban necesitando más que todo materiales deportivos. Así que bueno, él quedó muy comprometido de respondernos en algunos días, estos trámites, para ver qué era lo que se iba a conseguir, pero bueno, para hacer lo que tenemos pensado es hacer una reunión junto con el Intendente y él, para ver si podemos hacer un plan, un modo que la provincia mande una partida de plata que sea destinada a deportes y de ahí que la Dirección de Deportes reparta a los clubes y las instituciones deportivas para que sea mucho más fácil para todos poder funcionar y seguir en actividad. Hace aproximadamente un año viajamos a Córdoba, a la Agencia Córdoba de Deportes y bueno, Agustín Caleri todavía no había entrado y bueno, llevamos también en esta oportunidad los stickers y las hojas de los trámites que habíamos hecho el año pasado y los tomo y bueno, quedó en activar todo, así que bueno, estamos esperando novedades y ojalá que podamos recibir algo. No se sabe en cuánto tiempo más o menos podrán tener alguna contestación. Y aproximadamente entre uno y dos meses porque son todos trámites, burocracia, así que bueno, vamos a esperar y si no, a seguir insistiendo porque se quedó muy sorprendido de la cantidad de gente que practica deporte en Maquena, la verdad que hay mucha cantidad de escuelas de deporte, de fútbol, bueno, rugby, hockey, y bueno, se quedó también muy comprometido. Yo lo invité para la fiesta del deporte del año que viene y me dijo que bueno que iba a tratar de hacer lo posible para venir porque se quedó muy encantado, digamos, con el trabajo que se hace en Maquena con el deporte. Aparte, bueno, de estas peticiones que se han hecho con Caleri, ¿qué otras novedades habría desde la dirección de deportes? Bueno, la otra novedad es que ayer los chicos de atletismo viajaron a los Juegos Evita y obtuvimos seis clasificados para el provincial, así que bueno, y el profe Ricardo Carti también quedó encargado del equipo de sub-16 que va a ir al provincial siendo el director. Así que bueno, también por el lado de Patín, las nenas viajaron el fin de semana a un torneo en Chavas, la provincia de Santa Fe, y obtuvieron muy buenos resultados. Este torneo es por la liga, así que bueno, ahora se están preparando para el 23 de septiembre, tienen un encuentro amistoso. Y bueno, la otra novedad es que comenzó de nuevo la escuela de bochas, está dirigida por la señora Mariela Cabral, y bueno, los horarios son los sábados, también lo que hemos agregado es para las mujeres, es bochas para mujeres, así que bueno, están muy entusiasmadas, y bueno, arrancando de nuevo con esta escuela que había tenido un parate, y bueno, por ahora esas serían las novedades. Respecto a los Juegos Evita, ¿qué disciplinas, qué categorías han participado, Laura? Estamos anotados en taekwondo, boxeo y atletismo, y por una mala organización, lo de taekwondo se realizó y no nos avisaron, porque mandaron tarde las planillas de Río Cuarto para Córdoba, y bueno, atletismo, luego de insistir, insistir, bueno, pudimos participar, porque está todo muy, digamos, dispersa la organización, y por ahí se hacen los eventos, y no avisan a Río Cuarto o a Cielo, ciudades más chicas. Bien, pasamos ahora netamente a la pista de atletismo, porque me contabas, bueno, que hay carteles ahora por algo que había ocurrido, si no me equivoco, la del semana anterior o el fin de semana. Sí, en realidad es algo que venimos, digamos, planteando desde hace rato, que por un tema de seguridad vamos a prohibir la entrada a la pista, digamos, de las motos y las bicis, porque ahora en esta época mucha gente ya empieza a salir a caminar, a correr la pista, van muchos chicos a jugar al fútbol, las nenas de hockey, los chicos de básquet, así que bueno, vamos a prohibir la entrada y la circulación de motos y bicis en el predio de la pista, más que todo por seguridad y porque no queremos lamentar ningún accidente. Sí, además que se rompe, ¿no? Y además que la pista, digamos, con mucho esfuerzo se está manteniendo y la usa todo el mundo y también se rompe porque las motos y las bicis rompen la tierra, digamos. Y bueno, así que por una cuestión de seguridad y porque no queremos dejar la pista cerrada los fines de semana con candado, porque sería feo, queremos que la gente la pueda aprovechar, más el fin de semana cuando tiene el día libre, vamos a prohibir la entrada de motos y bicis al predio de la pista. Pero antes, ¿estaba permitido el ingreso de moto? Digo, pregunto porque lo desconozco, ¿no? O sea, las bicis sabemos que iban especialmente los niños, pero no de motos. No, en realidad nunca estuvo permitido porque es una pista de atletismo para que la gente vaya a caminar, a correr o a realizar alguna actividad ahí en el predio, pero no porque, o sea, no fue pensado para hacer una pista de bici ni de moto, o sí, de atletismo.